Siempre lo está convocando y es una de las radios más bochófiles del cuarto. Tratamos, tratamos de estar medianamente en la mayor parte donde hay alguna actividad deportiva, ¿no? Bueno, cerraron los otros días con una hermosa fiesta como es habitual el año, ¿no? Sí. ¿Qué le ha dejado a la asociación y a Rivero en particular este año bochófilo? Bueno, realmente a la asociación le ha dejado mucho, ¿no es cierto? Porque salir campeón con los pequeños, con los pre-infantiles, la primera vez que le toca a Rivero Cuarto salir campeón en el pre-infantil. O sea que la asociación Rivero Cuarto de Bocha y los clubes que tienen los pequeños jugadores han trabajado muy bien para que se diera el título de campeón provincial. Realmente creo que eso marca un poco que hay un objetivo de futuro, ¿no? Sí, sí. Imagínese que cuando nosotros comenzábamos, hace cuatro años atrás, no teníamos tantos chicos. Hoy les puedo decir que hay más de 20 chicos. Antes teníamos dos o tres y a veces teníamos que pagar una multa para ir a jugar a un provincial. Realmente ha cambiado. Sí. ¿Cómo se da esto, esta posibilidad de que aparecen estos pibes? ¿Por qué llegan a distintos clubes? Realmente comenzó Don Gino Osvaldo en el Club Diario con una escuelita y después los chicos, los dirigentes de otras instituciones fueron copiando y realmente de ahí salieron grandes cantidad de chicos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay algo en las bochas que, bueno, se habló ahí en la escena, lo habló el dirigente de la federación, lo hablaba la gente en las mesas, con esta posibilidad del cambio de la bocha. ¿Qué significa? ¿Por qué se da esto? Bueno, el cambio de la bocha viene a raíz de que tiene que ser internacional, o sea, nosotros no podemos competir porque estamos jugando con otro distinto volumen de bocha y distinto peso. Esto lo llevaría a jugar torneos internacionales y que la República Argentina tenga todo, o sea, la República Argentina y las hermanas de la par, tengamos todo el mismo peso de bocha. Para poder jugar a nivel internacional. Exactamente. Ahora, desde lo estrictamente deportivo, ¿cuánto va a repercutir, especialmente en la gente que ya tiene sus años, que está acostumbrada a jugar con una bocha bastante más pesada? Porque me han dicho que la diferencia es bastante considerable, ¿no? Sí, realmente los comentarios, como lo dice usted, la gente mayor dice, no, viene la bocha chica y no jugamos más. Pero yo recuerdo que hace un par de años se cambió cuando nosotros teníamos el peso de 1.300, vino a 1.150 y se dijo lo mismo. Es como el dólar. Es como el dólar. Exactamente. Y sin embargo, siguieron platicando. Es cuestión de que llegue el momento y va a ver que todos van a platicar. Es el rechazo lógico de la primera información, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Con respecto, volviendo otra vez a lo que es la asociación de bochas en sí, este ha sido uno de los mejores años, puede ser. No solamente por resultados, sino, me pareció a mí palpar en la reunión de entrega de premios, como que la gente de bochas se los notaba más suelto, más relajado, más contento. O simplemente fue una, digamos, una intención que yo vi así. No, no, no. Realmente ha sido uno de los años positivos. Realmente nosotros hemos tenido en la gestión, no es porque sea el Rivero que está de presidente, ¿no es cierto? El más grande. El más grande. Pero realmente ha sido, estos cuatro años de gestión que hemos tenido, he tenido el orgullo de tener gente muy buena a mi par, que me acompañaron en la gestión. Y bueno, realmente cambiaron muchas cosas, nos hicimos más amigos de las instituciones, de los dirigentes, los visitamos más seguidos, y eso los está llevando a ir por un buen camino. Las bochas son un deporte de familia. Exactamente. Por lo tanto, lo que vos dices realmente es una cosa lógica. Si es un deporte de familia hay que tratar de unir. Es una intención mía, de unirlo a todo. No volver a tiempo pasado. Que por allí no era tan así. De cualquier manera, siempre lo dije y lo voy a sostener. La asociación de bochas fue una de las instituciones más organizadas, más cordiales, digamos, entre sí, porque bueno, por allí en otras agrupaciones de distintas disciplinas, hay muchos más rencillas que lo que se podía ver en las bochas. O sea, que es de nuevo la vía, porque donde se comparte con seres humanos no es fácil, ¿no? No, pero realmente, o sea, que trabajamos todos juntos ahí. Yo soy el presidente, pero todos somos iguales. No hay mucha diferencia. La presidencia es un cargo secundaria. Exactamente. Entonces, tratamos de que si tenemos algún error, de corregirlo entre todos. No que venga el vecino de asilo que le equivocamos. Tratamos de hacer todo lo mejor que se puede. En casa. En casa. Hacemos todo en casa. Exactamente. Se cocina todo en casa. Ustedes están cumpliendo un nuevo periodo. Por allí o anunciaste oficialmente que al frente de la asociación no irías más. ¿Cuánto hay de seguridad en esto? ¿No te van a convencer? Porque por allí los seres humanos presionan y convencen. No, no, no. Ya está decidido. Ya está totalmente decidido. Casualmente, anoche estuvimos hablando, no me quieren decair. Lo que pasa es que yo no me voy porque me quiero ir. Me voy porque tengo una enfermedad y no quiero que me pase lo que va a pasar a nuestros amigos. Que hoy lo están mirando desde arriba. Así que, pero de todas maneras vamos a ir trabajando con las bochas desde afuera, ¿no es cierto? Sí, seguro. No te vas a ir. Seguro que no los voy a dejar ni los voy a abandonar. Como les estoy diciendo todos los días. No se ve un problema que yo ven y voy a venir a la asociación. Y si tengo que hacer algún viaje por ahí, voy a ir así, no tengo problema. Seguro. Ya están, tengo entendido que en febrero es el plazo para realizar la asamblea. Febrero o los primeros días de marzo. O sea, por ahí estamos. Por ahí estamos. Hay alguna... Todavía no tenemos... No todavía nada. Pero pienso que queda emergente. No hay oposición. Creo que no hay oposición. Es bastante devastador el trabajo para que aparezca varios varios. Exactamente. Además hay algo importante, Riverito. Que es, como hablamos recién, unir, ¿no? Que si viene alguno que no venga a dividir, sino que venga a sumar. Que siga el mismo camino. Por eso tratamos de que queden los dirigentes actuales, ¿no es cierto? Recién decías que trataste de cambiar el tema de la unión de las bolchas. ¿Qué otras cosas pudiste hacer importantes que vos tenías previsto cuando te hiciste cargo? Y por ahí si te quedó algo por realizar. Bueno, por ejemplo, nosotros fuimos, organizamos el torneo oficial de damas, que no lo teníamos. Conseguimos gran cantidad de chicos. Tenemos casi 700 jugadores. Antes teníamos 400, 450. Hoy ya estamos llegando a los 700. Casi el doble. Casi el doble. Y quedan gestiones que se han hecho. Nosotros queremos agrandar el edificio de la asociación. Queremos ver si hacemos un tipo de hospedaje para la gestión. Para los guachofios, los que viven en las provincias, que muchas veces vienen a hacer gestiones en Río Cuarto. Pero similar a lo que tienen en Córdoba. Exactamente. Pero queda en el quintero. O sea, vamos a ir... Está previsto. Está previsto y vamos a ir trabajando para eso. Sí, todo no se puede hacer de golpe. Todo no se puede hacer de golpe. Siempre queda algo. Seguro. Seguramente que alguno lo va a hacer. No, siempre se hacen. Las cosas cuando se proponen se hacen. Sí, sí, realmente hacen. Esto sería lo más importante para realizar a futuro dentro de tu mandato. No, todavía no importa. Creo que te sentiste feliz dentro de... Más allá de... No por ser presidente, sino por estar trabajando codo a codo con todos. Y más allá de tener un cargo que creo que vos es un tipo de muy bajo perfil. No sos de lo que te gusta andar de diciendo... No, yo, yo golpeando tu pecho. Yo te veía siempre muy feliz. Sí, sí, realmente sí. Aparte tengo... O sea, que no termina mi mandato. Termina mi mandato, mejor dicho, en Río Cuarto. Pero si digo, en Córdoba. Todavía estoy en Córdoba. Todavía estoy en la Federación. Soy el primer vocal allá. Así que también cada 15 o 20 días estoy viajando a córdoba. O sea, aquí era bastante cargado. Ahora estoy empezando a entender algunas cosas de por qué te querés ir, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Muy bien, mi estimado Rivero. No sé, me supongo que tendrás algún mensaje con este fin de año. Sí. Con lo que el final del torneo y todo lo que significó las bochas para tu gente. No, no, realmente es desearle a todos los bochofil de Río Cuarto y que tengan una buena noche buena y que el año que viene se le cumplan todos los deseos. Por supuesto, a todos los dirigentes de las instituciones, avisarles ya por este medio que ya en febrero hacemos el cambio de comisión. Así que gracias a todos por haber compartido durante estos cuatro años y sobre todo agradecerles a ustedes que siempre los están visitando o si no los venimos a visitar nosotros. Realmente para un dirigente cuando lo invitan se siente halagado. Yo me siento halagado cada vez que vengo a esta radio. Así que muchísimas gracias, Tita.